El caso de Marco Fabián es otro de los casos que ya hemos comentado. Es un futbolista el cual de cierta manera pide bastantes cosas para poder regresar a Chivas. No quiero decir que no lo valga o que sea un futbolista sobrevalorado en lo absoluto. Creo que tiene sus cualidades y creo que si se fue a Europa fue porque tuvo un gran fútbol con el equipo de Chivas en aquellas temporadas. La cuestión del día de hoy es que bueno, la posible llegada de Marco Fabián se complica por la situación de sus precios, si así lo podemos decir. Es un futbolista que como todos no regala su trabajo, pues bien le ha costado adquirirlo y los entrenamientos no son de gratis. Y es por eso que el equipo de Chivas está pensando en una oferta para él. Sin embargo, él ya ha declarado que si no son más de 50 millones de pesos por temporada, y hay que aclarar, de las temporadas cortas, él no está interesado en venir a Chivas. Es un personaje que no sé si su amor por la camiseta se convirtió en amor por el dinero o qué fue lo que le pasó en Europa, pero por supuesto que no es el mismo Marquito Fabián que conocíamos antes de salir. El equipo de Chivas por supuesto que no lo va a dar, porque principalmente es un equipo que desde la época de Vergara siempre ha tenido la idea de pagar, pues de cierta manera justo a los jugadores, pero no cumplir caprichos. ¿Lo de Marco Fabián me parece un capricho? Claro que sí. Y sin embargo creo que hay más opciones a parar con él. Ya vimos el fichaje de Antuna, un futbolista que aproximadamente se le va a pagar eso, pero hay mucha diferencia entre alguien que vas a poder vender después, alguien que está terminando su carrera contigo. El equipo de Chivas es un equipo que planifica muy bien las cosas. Ricardo Peláez está interesado en llevarlo, sin embargo no se va a dejar convencer por sus intentos de negocio que tiene hoy el equipo de Guadalajara. ¿Hay que planificar cómo se dan las cosas? Claro que sí. Hay que visualizar cómo es que se apunta este fichaje también. Pero sin embargo si hoy me preguntaran cómo veo el fichaje de Fabián, lo veo más lejos de lo que pueda llegar. No porque yo lo diga, sino porque simplemente Fabián no va a bajar sus intereses. Y de igual manera Chivas es un equipo que está interesado en comprar jugadores hoy a bajo costo porque ya han comprado a las estrellas. Y tristemente hay que catalogar que Marco Fabián ya no entra en ese rango. No porque no lo sea, no porque no pueda, sino porque simplemente los jóvenes están tomando la posición que él lo hizo en algún punto. Así que hoy el fichaje con Fabián se complica de alguna manera. No quiero decir que se vaya a acabar o que simplemente las cosas ya no se vayan a dar, sino que simplemente se complica bastante. La única solución es A, que Marco Fabián decida bajar sus intereses. Porque hay que declarar que Philadelphia Union tampoco lo quiere. Es un futbolista el cual hoy no es que se quede sin equipo, pero simplemente es diferente cuando te quedas sin uno a salir comprado por algún otro. Nunca te quedes sin jugar, es un lema básico de un futbolista. Y es por eso hoy que Fabián está planificando la idea de poder llegar. Y yo reitero, el plan A es que baje su puesto, su salario, lo que quiera ganar o lo que pretende ganar porque no sé qué equipo se lo vaya a pagar en esas alturas. Y dos, que Chivas acepte. A veces Chivas es la doncella del cuento, la dócil, la que realmente se somete. Pero simplemente la cuestión hoy no es así. Fabián lo sabe, Fabián sabe que tampoco es un futbolista que está siendo el más esperado, porque hoy en Tuna se roba ese puesto. Pero aún así Fabián va a intentar hacerlo mejor a por él. O sea, hoy Fabián lo va a intentar conseguir. Vamos a ver cómo lo hace. Yo no estoy tan seguro de su negociación. No estoy tan seguro de que llegue. El estatus yo lo consideraría un 70% no, un 30% sí. Pero aún así la esperanza es la última que muere. Así que vamos a esperarlo, vamos a ver cómo se finaliza la negociación. Y aún así yo reitero que para Fabián hoy es muy importante saber que ella no es un jugador elemental para Chivas. Nos vemos en otra emisión. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Chao.